Hola amigos, soy el Maestro Internacional Michael Rahal, grabando desde Barcelona los mejores momentos de la cuarta ronda de la Copa Sinkfield, que reúne estos días a cuatro de los mejores jugadores del mundo en Estados Unidos, concretamente Magnus Carlsen, Le Bonaronian, Gatakamski y Hikaru Nakamura. La cuarta ronda fue bastante entretenida, se dieron dos resultados definitivos en las dos partidas, y tras casi cinco horas de juego, la verdad es que los jugadores nos ofrecieron un espectáculo en cuanto a la calidad de las partidas y en cuanto a dos excelentes finales que se jugaron. En primer lugar os voy a ofrecer la parte final de la partida entre Kamski y Carlsen, donde Carlsen venció de forma bastante elegante en un final de arfiles, muy instructivo, y posteriormente os voy a analizar de forma completa la otra partida que se disputó entre Aronian y Karun Nakamura. Espero que os guste estos análisis y que sean instructivos para vosotros, desde luego para nosotros durante la retransmisión no fueron. Entonces tomamos la partida de Kamski con Carlsen en la jugada 47, como podéis ver tenemos aquí un sencillo final de arfiles del mismo color, donde el negro tiene un peón de más, podríamos decir que el peón de C6 representaría un peón de ventaja para las negras. Sin embargo, como podéis ver el peón es doblado y en finales de arfiles del mismo color un peón doblado no representa necesariamente la victoria. Está claro que el negro es el que está jugando a ganar, puesto que tiene este peón de ventaja, pero en principio no debe ser una tarea fácil ganar este final si el blanco se mantiene a la espera, colocando el rey en F3 y manteniendo cierta flexibilidad en sus piezas. Sin embargo, Kamski probablemente ha agotado y también con poco tiempo ya a estas alturas, facilita la victoria a Carlsen, como vamos a ver a continuación. La primera jugada de Carlsen es C5, avanzando el peón, poniendo en marcha su mayoría de peones, parece muy razonable. Y aquí Kamski, en mi opinión, ya debió haber comenzado la política de espera con rey F3 y esperar acontecimientos. Hay una regla conocida en los finales, que es que no conviene casi nunca facilitar a tu rival la creación de un peón pasado. Hay que esperar que sea el otro el que avance sus peones hacia ti y en ese momento intentar ir a capturarlos. No suele ser buena idea facilitar que el otro tenga un peón pasado. Y en ese sentido me gustaría que veáis la jugada que hizo Kamski. Kamski, en su afán de simplificar, que suele ser una medida muy correcta cuando tienes un peón de desventaja, simplificar todo lo que se pueda e intentar luego sacrificar el alfil por el último peón. Pues Kamski juega G4, sin duda pensando en dos opciones, peón por peón, rey G3, recuperaría el peón y ha simplificado un poquito. O bien H4, a lo cual me imagino que quizás tenía intención de jugar G5, dejando el peón fuera del alcance del alfil y luego continuar con el plan de rey F3-G4 para capturarlo. Claro, eso estaría muy bien, sin duda. Lo que ocurre es que Kamski no hace ni lo uno ni lo otro. Simplemente continúa su expansión. Y ahora lo que Kamski de hecho ha conseguido en esta jugada G4 es permitir a Kamski la creación de un peón pasado. Antes no lo tenía, le costaba mucho crear este peón pasado. Observen, en esa situación es muy difícil, por no decir imposible, que el negro voluntariamente haga un peón pasado aquí. No puede, porque avanzar cualquier peón significa el cambio de ese peón. Y sin embargo, con la imprecisión de G4, de repente, aquí a esta jugada le tenemos que poner un error claramente, de repente Magnus ya tiene su peón pasado sin haber hecho nada para conseguirlo. Algunos me diréis, bueno, pero es que el blanco a cambio consigue dos peones centrales. Es cierto, pero la teoría de finales es muy clara en cuanto a que dos peones centrales en un final de reyes o un final de arfiles son inferiores a dos peones laterales que pueden avanzar en unísono y crear un peón pasado lejano. En un final de torres o en un final de damas puede ser más potente los dos peones centrales, porque se puede combinar el factor ataque, pero en un final de arfiles o de reyes no. Y entonces ahora Carlsen va a ganar de la siguiente forma. ¿Su plan cuál va a ser? Crear un peón pasado en el flanco de dama, que tiene un 3 contra 1, ya tiene su peón pasado en el flanco de rey, y en el momento oportuno buscará el cambio de arfiles en la gran diagonal, o bien penetrará por la retaguardia y buscará un cambio en c3 de arfiles. Con ello conseguirá un peón lateral y la partida ganada. Dependiendo de cómo juega Kamsky, utiliza un plan o el otro. Entonces, como podemos ver, la partida es b4, una buena jugada, consiguiendo la casilla c3 para esta maniobra de envolvencia por detrás, y ahora empieza Carlsen a trabajar con su técnica. Jaque, rey e2, arfile g3, ataca el peón por detrás, y ya prepara el avance de su peón de h. En este momento, Kamsky decidió jugar f5. La otra línea que he analizado a modo de ejemplo, sería, por ejemplo, rey e3, o rey f3, que es exactamente lo mismo, y entonces aquí vendríamos ya por detrás, y ya mereceríamos arfiles c3. Y en caso de rey d3, por ejemplo, arfiles c3, y ahora fijaros cómo tenemos claramente la regla del cuadrado en juego, se hace una diagonal hasta la casilla de coronación, y se marca un cuadrado, y como el rey no puede entrar en este cuadrado, pues el peón llega a la coronación. Por ejemplo, rey d3, h3, y aquí ya se ve claramente cómo el peón corona. Este es el ejemplo de la regla del cuadrado en progresión, y por ello, Kamsky fue con f5. Y también intenta avanzar sus propios peones. Pero observen, como no hay factor ataque, estos peones tienen su avance muy limitado. Si avanza en negro, el blanco bloquea en casillas blancas, y si como en la partida avanza en blanco, no hay manera rápida de expulsar al rey de la casilla de 7 para seguir avanzando los peones. Y mientras tanto, hay que atender las amenazas directas del negro. De hecho, ahora es obligatorio jugar rey f3, y ahora, por supuesto, h2 sería una buena jugada. El alfil no se puede comer, pero el blanco jugaría rey g2. Pero la precisión es muy importante en los finales. Y Kamsky entiende que permitir al rey ir a g2 no está en su interés. Y entonces hace una jugada muy buena, que es alfil f4. El alfil no se puede capturar, porque el peón coronaría. Y ya estamos preparando esta maniobra de alfil de 2c3, combinado, evidentemente, con c4, generando un peón pasado en b. Aquí, esencialmente, la partida está ganada. Rey por f4, ya habéis visto que pierde. Y la otra línea que he calculado sería rey f2, h2, rey g2, y ahora una jugada muy precisa, que veremos por qué después, c6. Es muy importante en este final quitarle la casilla d5 del rey, como podéis ver. El blanco hace rey h1, una jugada de espera. Y ahora continuamos con nuestro plano. C4, peón por peón, alfil d2, todo esto es obligado, rey por h2, alfil c3, evidentemente alfil c1, b3, rey g3, b2, el alfil se tiene que entregar, y ahora veremos la importancia de este peón en c6. rey f4, rey f6, rey e4, alfil a3. Y ahora como podéis ver, si el peón estuviera en c7 aún, el rey blanco iría por d5, entregaría el peón de f5, jugaría rey c6 atacando el peón de c7, el negro tendría que bajar con el alfil, y luego haríamos e7 desviando el alfil, y el final sería en tablas. Pero al haber hecho la jugada precisa c6, pues el negro, el blanco no puede penetrar, y por tanto después de por ejemplo rey d4, alfil rey por f5, pues la partida está ganada. Se caen los peones, el rey no puede pasar, y se gana la partida. No es demasiado difícil evidentemente esto para jugadores del nivel de cáncer, como no puede ser de otra manera. La partida continúa con alfil g7, a otra jugada precisa, alfil g5, ya buscamos el tapón en f6, y ahora si hubiera vuelto otra vez a b2, pues revertimos a la variante de antes. Tenemos el peón, y alfil d2 exactamente igual que antes. Pero, Kamsky ya probablemente ve que pierde, y tal vez intenta un último intento con alfil f5, pero Kamsky es implacable, pero por peor alfil f6, y aquí sí decide abandonar. Necesitaría jugar alfil f4, y entonces tendríamos la variante que hemos comentado antes. Rey por peón, rey f6, rey g3, y siempre que hagamos c6, pues las cosas, perdón, rey f4, y estamos exactamente en la misma posición de antes. se prepara un zuwan, para que el rey no pueda volver a f4, y rey d4, rey por f5, y se gana la partida. Pues esto fue la partida, de Kamsky con Karsen, sobre todo el final, a mí me ha parecido un final realmente espléndido, muy instructivo, y yo creo que cualquier jugador, de nivel, de inyección medio, que quiere progresar en finales, puede aprender mucho, analizando este final, como lo hemos hecho aquí en pantalla. Nos ha llevado unos 10 minutos, pero vamos a dedicarle 10 minutos más, a la partida de Aronian, que ha sido realmente estupenda. Aquí sí que empezaremos desde el principio, espero que, me habéis pedido en los chats, que el tema del vídeo, para ver la cara y mi explicidad, me lo parece muy bien, cual me alegra mucho, porque también me gusta a mí, tener contacto directo con los oyentes, pero efectivamente habéis comentado, que quizás, un poco más de extensión en los comentarios, sería agradecer, y en ese sentido, pues hemos preferido hacer un vídeo, pues entre, sí, entre unos 15-20 minutos, que vendría a ser lo que hacíamos antes, con la agenda semanal, si os recordáis, y esto permitirá también, que tengáis, pues, una buena distracción, y entretenimiento, en estas partidas, de la Copa Simplefield. Bien, la partida de Nakamura, Aronian Nakamura, Nakamura hasta ahora iba líder, con 2 y medio de 3, Aronian iba solamente con un punto, y esta victoria de Aronian, combinado con la victoria de Carlsen, lo que va a hacer es cerrar las cosas en la parte de arriba, a falta de dos rondas, y pobre Kapsky ya queda totalmente descolgado, y probablemente pensando en por qué se ha apuntado a este torneo. Entonces, Aronian ha jugado una partida muy poderosa, muy potente, Nakamura ha planteado la India de Rey, como hace siempre, últimamente, y Aronian ha planteado H3. Esta variante, conduce a lo que, al llamado sistema, Maga-Konof, es un sistema muy interesante, un híbrido, entre la variante, Petrosian, y la variante Averbach, es una especie de híbrido, y combina varias ideas, y sobre todo, es un sistema, que, para ganar a jugadores de nivel más bajo, que no entienden muy bien, las sutiles en de Rey, es muy potente. Una de las ideas principales, es, después de Arf-G5, que el blanco no pueda hacer, las ideas de E5. Es conocido por la teoría, que este sistema con D5, con el Arf-G5, y el primero en E5, es bastante bueno para las blancas. Porque luego juegan Dama-D2, G4, y comienzan a trabajar, todo el tablero en su conjunto. Mijael Suba, fue un experto en esta línea, estuvimos mirando, durante la retransmisión, que había, había jugado algo así, como 30 partidas, de esta variante, con un resultado de 22 de 30, lo cual es la estadística, apabullante. Bien, evidentemente Nakamura, no se ve sorprendido, y juega a C5, llevando la posición, a estructuras más de tipo Benoni, o Gambito-Bolga. Benoni sería ahora, E6, claramente sería Benoni, mientras que Volga pasaría por Gambitar el peón con B5, o bien con A6 y B5. Y esta es la opción, disculpen, esta es la opción que elige Nakamura para esta partida, que es muy adecuada a su estilo. Entrega el peón, aunque bien bien no es una entrega en este momento, ya que si, por ejemplo, peón por peón, peón por peón, tanto Arfil por peón, como caballo por peón, se encuentran con la misma respuesta, que es caballo por E4. Caballo por E4, Dama-5, y se recupera la pieza. Y si caballo C3, se produce este cambio, y esta posición, la teoría la da como favorable para las negras. Así que es un error para el blanco, capturar, al menos en este momento, este peón. sería claramente un error. Bien, Aronian continúa el desarrollo. La partida más relevante hasta este momento fue la partida entre los maestros Papa y Vogt, en un torneo en Suiza en 2012, y en esa partida Vogt, pues, prefirió continuar con B por C4 y caballo B6, y no tocar el peón de H7, atacando el Arfil en G5. Y la verdad es que tiene bastante sentido, porque, como veréis en la partida, Nakamura prefiere atacar el Arfil, pero el Arfil se va para atrás, y después esto va a representar una debilidad importante. Así que no está de todo claro que H6 fuera una jugada acertada. Veo un peón-peón, Arfil por peón, A5, A4, muy importante esta jugada, para fortalecer el punto B5, caballo B6, Arfil D3. Bien, en esta posición estuvimos dándole vueltas si era mejor jugar E6, Arfil A6, Arfil B7, o caballo E8. Y había para todos los gustos. Nakamura entiende que el plan de caballo E8, para llevar su caballo hacia el flanco de dama, dirigiéndose a la casilla B4, es el plan más adecuado. El transcurso de la partida demostrará que quizás no fuera la más acertada, pero está claro que esta posición es siempre un poquito mejor para las blancas. Pareja de Arfiles, apuntando hacia el rey, centro de peón es fuerte, y posseidades de incrementar la presión con D2, H4 y H5. Ahora, después de caballo C7, el blanco termina el desarrollo de su flanco de dama, hace B3 para evitar C4, y poder retirar el Arfile a B1, y ya está listo para lanzar un ataque en el flanco de rey. En ese sentido, traslada el caballo hacia el flanco de rey, potencia el control sobre la casilla C4, y prepara H4 y H5. Y este sería el segundo momento, en mi opinión, más o menos crítico de la partida. Por lo general, cuando os ataquen el rey y tenéis un fianchetto, H4 y H5 es muy típico, desde rey, saimish, dragones, todas las variantes de este tipo. Y por lo general, y en la drama se ve mucho esto, cuando te hacen H4, debes responder con H5. Es muy importante paralizar el avance de ese peón, sobre todo, teniendo en cuenta que hay una cadena que ya por sí está un poco inestable, y al hacer H5 va a crear mayor inestabilidad en el roque. Yo pienso que en esta posición H5 hubiera sido la jugada más correcta. Pero claro, yo soy maestro internacional, Nakamura es un gran maestro de 1750, sus motivos tendría para jugar C4. Tal vez se le pasó a una jugada posterior, en fin, lo que decimos siempre, ver la partida después, ver los toros de la barrera, es mucho más fácil, y permite, criticar o sugerir jugadas, mientras que ellos tienen que hacer el movimiento al momento, y no tienen la opción de poder practicar y ver diferentes alternativas. Entonces, C4, el negro sabe que le van a atacar y busca contrajuego rápidamente. Es posible que ya en este momento, Nakamura tiene la intención de sacrificar la pieza que va a hacer dentro de las jugadas. Así que es posible que él viera a distancia el sacrificio de pieza, pensara que fuera interesante, y por eso se metió en esta línea. Nakamura continúa el ataque con H5, ahí se produce el cambio de peones, no se puede permitir el cambio en G6, quedará un hueco aquí en E6 tremendo, y por tanto, cierro con G5. Y ahora, caballo G3. Y ahora fijaros que el blanco prepara caballo F5, que sería muy, muy fuerte, muy, muy fuerte. Entonces, claro, ya el negro tiene problemas en esta posición. Podría jugar torre por C1, cambiar las torres, y jugar alfil C8. Es una posibilidad para evitar caballo F5. Pero en este caso, el blanco cambia el plan y juega caballo D4. Y entonces, va a instalar o bien un caballo en F5, o bien el negro tiene que ceder su alfil de fianchetto, y sin duda, esta posición, aún siendo compleja, porque hay muchas piezas en el tablero, con la pareja de afiles, el rey débil, el caballo que va a 5, no puedo pensar otra cosa que que el negro está bastante mal en esta posición. Probablemente perdido a nivel de gran maestro. Entonces, en ese sentido, pues Nakamura sacrifica la pieza. No está mal, y a un jugador inferior quizás le hubiera resultado bien, pero estamos hablando de un jugador muy fuerte. Aquí dama a 3 era interesante, mantener a las damas en el tablero y atacar. Pero Aronial entiende que el final debe estar ganado, y por tanto, hace una transición a un final, donde tiene pieza por dos peones, aquí ataca el peón de 7. Va a ganar también el peón de a 5, como podéis ver, pero el peón de a 4 caerá. Por tanto, esencialmente es pieza contra dos peones. Y con tantas piezas en el tablero, pensábamos que evidentemente las opciones de tablas son muy altas, porque todo el material está en un mismo flanco, y hay muchos finales donde se entrega una pieza por peones y son tablas, pero está claro que Nakamura tiene que defender y Aronial es el que juega aquí a dos resultados, o ganar o tablas. Bueno, las siguientes jugadas son de consolidación de ambos jugadores, los dos intentan colocar las piezas lo mejor posible, y aquí se vuelve a producir otro momento crítico. Con la maniobra de caballo a h2 g4, se atacan dos peones y por tanto, hay que ceder uno. y Nakamura intenta engañar aquí a Aronial. Juega a e6 y le ofrece el peón de h6, pero curiosamente si se captura, ahora el caballo está encerrado y esta coordinación de caballos es muy pobre, pero de todas maneras habría la posibilidad de sacrificar el caballo y capturar el peón de e5, devolviendo la pieza a cambio de quedarse con un peón de ventaja y un final prometedor en vista de debilidad del peón de e6. Está claro que esto sería ventajoso para el blanco. ¿Sería suficiente para ganar? ¿Quién sabe? En todo caso, Aronial entendió que no y prefirió retroceder y ahora observen como los dos caballos van a hacer un juego maravilloso de dominación sobre el alfil de casillas negras. Observen. Uno va a d6 tocando f7 y luego se deja caer a c4 y observen como los dos caballos controlan todas las casillas de retirada del alfil. Eso significa que cuando el caballo vaya a d3 el alfil tiene que ir a f4 y otra pieza que se cambia y un peón que se dobla. Yo creo que a estas alturas ya en vista de la amenaza caballo de c5 ganando otro peón aquí ya probablemente Aronial veía muy cerca de la victoria pero ahora fijaros la jugada que hace. Si queréis pausar el vídeo en este momento y dedicarle 5 minutos a pensar qué haríais con vosotros aquí y a ver si acertáis. Y es que es muy difícil de acertar porque la jugada es G3 fijaros que jugada más increíble por lo general cualquier cambio de peón acerca al negro a las tablas porque luego simplemente entrega su alfil por el último peón o bueno tiene que cambiar todos los peones de hecho no hará falta ni entregar el alfil porque puede cambiar los peones y el final de alfil y cabo de contra alfil son tablas pero la idea de G3 es jugar F4 y esta es la idea crítica el rey subirá con el sextepión el caballo domina los dos peones centrales y el blanco dejará al negro en Zubank para ganarle este final entonces observen como con excelente criterio se va a producir un Zubank el plan básicamente es el siguiente el rey blanco se coloca en H4 por tanto el alfil debe permanecer aquí para controlar esta casilla y entonces el blanco maniobra su alfil para llevarlo con el caballo en E5 a C6 buscando el cambio de alfiles esto dejaría al negro en Zubank y tendría que cambiar el alfil y la victoria sería fácil para evitar esto el negro tendrá que sacar su alfil fuera de la cadena y entonces el segundo paso será llevar el rey hacia el centro y dominar en E5 aquí hay muchas flechas pero nada mejor que ver paso a paso como ejecuta este plan a la perfección aronian lleva su alfil hasta C6 ahora la amenaza es alfil C6 y el alfil no tiene escapatoria y si se cambia pues el rey penetra y gana fácilmente por tanto debe sacar su alfil fuera de la cadena y ahora simplemente dejamos el rey atado a la defensa de peón de 6 y trasladamos el rey hasta el centro es lo que hace ahora lleva el rey hacia el centro y ahora desesperado ya por la espera Nakamura comete un error grave y se deja el peón con caballo F7 y Nakamura abandonó ya que después de rey e7 caballo g5 pierde el peón de 6 y pierde la partida de todos modos está perdido aquí si en vez de h5 hubiera jugado por ejemplo pues una jugada tipo rey e7 creo que es la que tenía realizado aquí rey e7 entonces el plan básicamente es jugar el rey aquí y entonces la idea es jugar tranquilamente el caballo c4 para controlar d6 penetrar con el rey n5 y comer el peón y si el rey viene a F6 entonces el plan es expulsarle con el caballo en D7 y jugar en D5 pues amigos esto ha sido lo mejor de la cuarta ronda un vídeo bastante extenso pero con dos partidas muy interesantes y con bastante contenido para estudiar les ha hablado el maestro internacional de España Michael Rajal cada noche con vosotros hoy sábado también estaré con vosotros esta noche para la quinta ronda y espero encontrarnos y ya me diréis si os ha gustado el vídeo y el nuevo formato con cámara muchos saludos hasta pronto ¡Gracias!